La receta que vamos a hacer hoy es una rica merluza rellena de langostinos y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo una merluza que ya limpia, pesa 750 gramos, utilizaré 200 gramos de langostinos que son crudos pero congelados, ya pelados, 100 gramos de salmón ahumado, 75 gramos de puerro, tengo 500 gramos de tomates que son rojos pero están duros, pimienta que es opcional, puede ser blanca o negra, aceite suave de oliva, sal y aquí tengo un caldo que he hecho con las cabezas de los langostinos, la cabeza de la merluza, una hoja de perejil, una cebolla pequeña y una zanahoria y lo tengo ya frío para utilizarlo y empiezo por preparar y partir el puerro. A mí me gusta partirlo en trozos pequeños. Los langostinos se pueden dejar enteros y en mi caso quiero abrirlos por la mitad. Mirad y así se les retira la tripa. Mirad que bien quedan así. Pues ya con el puerro y los langostinos partidos me paso al fuego. He puesto una sartén mediana al fuego, he puesto escasamente dos cucharadas de aceite, le pongo un poco de sal al puerro a un fuego bajo para que no se ponga negro. Pues lo he tenido al puerro rogando aproximadamente como un minuto, no me gusta rogarlo demasiado puesto que luego después se nos hace en el horno, se nos termina de hacer, incorporo los langostinos y así cojo y los rehogo. Pues yo ya los veo bastante rehogados los langostinos, apago el fuego y los dejo enfriar. Pues mientras se enfrían los langostinos empiezo por preparar los tomates, en rodajas que sean ocurreses, más o menos cada tomate en cuatro trozos, pero si se desea poner una cama de patatas se puede poner, eso ya al gusto. Voy a salpimiento los tomates partidos, le pongo un poco de aceite y empiezo a preparar y a rellenar la merluza, mirad que bien preparada está, sin espinas y sin nada. Entonces la merluza como se ve, hay una parte que arriba se ve más estrecha y luego al ser también más estrecha es más gruesa, entonces se puede coger y rebajar desde el centro, así con mucho cuidado, coger y traer, mirad, y traerla para acá. Así ya tiene la misma anchura y ya le baja el grosor, siempre en la parte de adentro, así y ya nos queda la merluza más o menos sobre el mismo ancho. Sigo el proceso poniéndole sal y después le pondré la pimienta. Pues ya tengo los langostinos fríos, pues vamos rellenando toda la merluza con los langostinos. Ahora le estoy poniendo el jugo que hay en la fuente que han dejado, pues encima de los langostinos le pondré, mirad, el salmón ahumado. Pues le he puesto todo el salmón y ya cogemos la parte que no lleva relleno, la traemos para adelante, así y vamos como se ve doblando. Pues ya hay que coger hilo de este de cocina, pasarlo por abajo y cerrando para que el relleno se nos quede dentro. Apretamos bien, mirad que cómodo se hace esto, así para coger, va pasando el hilo y el hilo por delante, por debajo y estoy terminando ya, así, de cerrar la merluza con el hilo. Corto así el hilo que no sea muy largo, cogemos la merluza con cuidado, así y la ponemos sobre los tomates. Pues mirad, he girado la fuente para que se vea por el otro lado como queda. Entonces cojo un par de cucharones, así, grande, de caldo que tenemos reservado de la cabeza de la merluza y langostina y le pondré más o menos, pues con unos 100 mililitros más o menos. El resto se puede guardar para otra ocasión, para otra cosa, incluso se puede congelar. Pues en este punto ya no me queda más que ponerle un poco de aceite y nada más por arriba. El horno lo tengo precalentado a 200 grados y esto yo creo que con unos 30 minutos como mucho lo tendremos hecho, puesto que el pescado no es necesario hacerlo demasiado. Pues tengo la merluza 30 minutos ya en el horno, la he mirado y está ya cogiendo color y está prácticamente casi hecha y empiezo a preparar un aliño para ponerle después por encima, pero quiero deciros que esto es opcional. Yo tengo para ello aquí un diente de ajo hermoso, hojas de perejil, una cucharadita rasa de harina de maíz maicena, 50 mililitros de vino blanco corriente y 50 mililitros de caldo de pescado que tenía reservado y aceite de oliva. Simplemente estos ingredientes me paso al fuego y empiezo a prepararlo. Pues estoy poniendo muy poco aceite, más o menos como una cucharada en la sartén. El diente de ajo lo tengo partido, le pongo una pizca de sal y lo pongo a fuego muy bajo para que no se queme. Pues mirad, el diente de ajo partido ya ha cogido a colar, en este punto incorporo el perejil troceado, lo rehogo, le incorporo el vino y en la escardo que tenemos de pescado pongo la harina de maíz, la disuelvo y se le incorpora así y estos serán todos los ingredientes que lleva luego para ponerle a la melusa por encima. Lo tendré en cocción de 2 a 3 minutos, pues huele de maravilla, hay que tenerlo el tiempo de cocción para que se evapore sobre todo el alcohol. Yo ya lo tengo, apago el fuego, pues mirad que pintaza tiene esta sabrosa melusa, la he tenido exactamente en mi horno 40 minutos y en este punto, con cuidado de no quemarnos, lo vamos cogiendo y vamos cortando los hilos, se les retira y ya cogemos este aliño y así caliente se lo ponemos por encima. No es necesario llevarlo al horno de nuevo. Mirad que delicia como está la melusa, está extraordinaria. Esta receta se puede preparar como máximo en unos 45 minutos y pueden comer con ella perfectamente unas 6 personas. Se puede acompañar bien de patatas, de arroz, verduras, cada uno ya al gusto. Yo es una receta que estaba ya tiempo deseando de hacerla, pero son tantas las que tengo pendientes para subir, que las voy dejando atrás, las voy dejando atrás y he aprovechado que una seguidora me la solicitó. Deseo que sea de vuestro agrado y me despido hasta el próximo vídeo con un abrazo muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides!